¿Qué hay amigos? ¿Cómo andan? Los saluda Rich y miren lo que les quiero enseñar hoy. Es el Popeye X-Ray. Vean nada más qué detalles. Es una pieza enorme además. Me gusta mucho su tamaño. Vean, vean nada más. Mide de alto, yo creo, como unos 38 centímetros, 40 y de largo, yo creo que unos 50, 47 tal vez. Entonces, me gusta mucho el detalle, el tamaño y también es muy pesada. Es de resina. Creo que eso es lo que la hace también muy buena porque tiene mucha estabilidad. Si ustedes la vieran, creo que el video está muy bien, pero ya viéndola en físico, pues eso tiene mucho más mérito. Es muy impactante, la verdad, viéndola así directamente. ¿Qué más les puedo decir? Pues vean aquí los detallitos. Está súper buena. Me atrevería a decir que hay pocas piezas de estas en México. Tiene algunos detalles pintados a mano. Creo que es muy difícil traerlas ya que pues es de resina y pues han llegado piezas rotas. Eso les voy a contar también algo que pasó con otros creadores que de repente, híjole, no quisiera uno contar esas historias, ese story time acerca de lo que sucede con gente informal. No manda bien las piezas, pero ya se los voy a contar, está muy interesante. De momento quiero que vean esta pieza que qué bueno que llegó bien. Esa era mi preocupación. Una de las preocupaciones más grandes era que llegara rota, que le faltara alguna parte, que se hubiera raspado y la verdad venía muy bien protegida. Está excelente. Espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal y que nos dejen sus comentarios si les gustó esta pieza. Si quieren que subamos más videos así donde les esté platicando un poquito acerca de lo que va llegando. Y los invito también a que se sumen a nuestro Instagram. Recuerden que ahí estamos poniendo todo el contenido nuevo, todo lo que va llegando, las piezas que están así, tal cual como van entrando fotos y videos de lo que vamos teniendo para ustedes nuevo. Y bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos en el próximo y les mando un fuerte abrazo. ¡Gracias!